Hola a todos les saluda Danny Juárez. En esta ocasión quiero hablar de un relato que muchos de ustedes no conocían. Lo que les contaré a continuación es solo una historia ficticia fansu, de la saga Dragon Ball Z exclusivamente y con el único objetivo de entretenerte. Bueno sin más, empecemos. Goku murió hace poco por la batalla contra Cell y se encontraba en el otro mundo entrenando para ser más fuerte, y en uno de esos días de entrenamiento llega Kaiosama, y lo llama. Goku, necesitamos que vengas en estos mismos momentos al planeta del gran Kaiosama, es urgente. Goku pensando, ¿qué habrá ocurrido? Y se teletransporta hacia donde está Kaiosama y le pregunta por qué lo llama y que es tan urgente, Kaiosama le contesta. Ya lo sabrás, por lo mientras hay que irse no hay tiempo que perder, Goku pone una cara de cómodé, no entiendo. Y se teletransporta justo enfrente del gran Kaiosama y le pregunta, ¿qué ocurre? ¿Por qué tanto misterio? Y el gran Kaiosama le contesta, queremos que conozcas a alguien que lleva mucho tiempo esperándote. Goku dice, ¿mucho tiempo? ¿Pues quién es? Y el gran Kaiosama le dice, estás justo allá, ve a verlo, nosotros desde aquí te estaremos viendo, porque de hecho estaban todos los Kaiosama, peleadores y demás personas que pudieran estar, incluso el Madaiosama estaba viendo la situación desde su pantalla, pues que es tan emocionante que todos lo quieren ver. Goku vuela hacia donde le señalaron y se encuentra a un tipo con una armadura Saiyajin, un pañuelo rojo amarrado a su cabeza, una cicatriz en su mejilla, un cabello idéntico al de Goku y lo más notable, una cola enroscada en la cintura de ese sujeto. ¿Les resulta familiar? Pues tienen razón, es Bardock el papá de Goku. Goku apenas empieza a recuperarse de la impresión. Cuando este empieza a hablar, hola Kakaroto, o Goku si te hace sentir más cómodo, sabía que este momento llegaría tarde o temprano, te he estado esperando desde hace ya muchos años. Goku dice, ¿cómo es que conoces mi nombre? Bueno, mi nombre es Bardock. Le contesta, conozco más de ti, incluso más de lo que podrías saber tú de ti mismo he visto todas tus hazañas desde aquí, sabía que derrotarías a Freezer y déjame decirte que estoy orgulloso de ti, Goku ya un poco desesperado, ¿pues qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo me conoces? Bardock sonrió y dijo, bueno te enterarás algún día, yo soy tu padre, mi papá. Gritó Goku, sí, tu padre. Mi nombre es Bardock, contestó con una sonrisa. En Madayosama me dio un trato especial porque morí tratando de defender mi planeta. Goku le dice, ¿intentaste de vencer a Freezer? Bardock le contesta, sí. De hecho fui el último Saiyajin en desafiar a Freezer cuando este nos traicionó, intenté avisar a mis compañeros, pero me tomaron a loco, nadie me creyó, y bueno, en su situación yo tampoco lo haría, así que fui a pelear solo contra Freezer, pero como podrás calcular, mi fuerza no se comparaba a la de él en esos días, así que me derrotó sin problemas pero yo no morí, por una extraña razón fui absorbido por un agujero de gusano, la cual me llevó mil años atrás, pero esa es otra historia, antes de morir y gracias a un golpe de un nativo del planeta toro, me otorgó la habilidad que me permite ver el futuro. Y pude ver que derrotarías a Freezer, eso me hizo sentir orgulloso, cuando llegué con En Madayosama, me dijo que debido a mi situación él podía concederme un último deseo, algo así como mi última voluntad. Goku le dijo, ¿y qué fue lo que pediste? Bardock le responde, ¿un combate contra ti, Goku? ¿Un combate? ¿Contra mí? Bardock le contesta, sí, y espero que aceptes, he estado entrenando duro todos estos años para este día. Goku sonrió como con emoción, mientras se ponía en posición de combate y dijo, acepto Bardock. Bardock sonrió y dijo, pues que comience la pelea. Hijo.